En este vídeo te voy a ayudar a compartir internet desde un iPhone, ya sea a otro iPhone o a un Android de manera muy sencilla, pero no solo eso, sino que también vas a poder hacerlo y que a la otra persona le vaya muchísimo más rápido. Así que vamos allá porque hay algunos trucos que debes saber. Empezamos por el principio y es algo muy sencillo, ¿vale? Para compartir internet, el que vaya a compartir internet, el que tiene datos móviles, lo que va a realizar es lo siguiente. Va a tener que, lógicamente, tener activado los datos móviles aquí en ajustes en datos móviles y además aquí dentro de los datos móviles o también en punto de acceso personal en los ajustes vamos a activar, ya os digo, este punto de acceso personal. Lo activamos pulsando sobre la opción de permitir a otras personas conectarse y también sería muy importante añadir una contraseña porque si no, cualquiera de las personas a nuestro alrededor podrían conectarse y estar robándonos datos móviles. Así que algo muy importante es poner una contraseña, yo pongo hasta el 8, pero podréis poner 9 dígitos, ¿vale? En este caso, bueno, pues es muy sencillo y esto es lo principal. Nos vamos al otro iPhone o al otro Android, al dispositivo con el que nos queremos conectar al principal. Aquí lo primero que debemos verificar es que tengamos tanto el Wi-Fi como el Bluetooth activado. Es muy importante esto ya que si no, podríamos tener problemas ahora de conectarnos. También dentro de la opción de Wi-Fi, si tenéis un iPhone, lo que tendréis que hacer es verificar que tenemos esta parte de abajo en conexión a puntos de acceso, la opción de preguntar antes de conectarse, ya que a lo mejor se nos va a conectar a otra Wi-Fi o a otro dispositivo que no queramos. Así que muy importante verificar esta opción y ya como veis ahí, si nos vamos a la opción de Wi-Fi, nos aparecerá una opción que es el nombre del otro iPhone al que nos queremos conectar para así que nos comparta Internet, ¿vale? Si pulsamos, a mí directamente se me conecta porque ya me había conectado otras veces, pero tendríamos que poner la contraseña, ¿vale? Esto es algo que es muy sencillo y ya estaríamos conectados. Ojo porque como veis, a mí me aparece modo de datos reducido aquí abajo. Si a vosotros os aparece esta opción, lo que tenéis que hacer es darle al botón de la I de información y quitar estos modos de datos reducidos que a veces vienen activados por defecto y por tanto navegaremos a una velocidad más lenta. Si lo quitamos, pues ya estaría, chicos. Ya podríamos navegar en este dispositivo utilizando el Internet de la otra persona, ¿vale? Lógicamente no nos irá tan rápido, así que os voy a ayudar con un pequeño truco. Si queréis que nos vaya igual de rápido que la persona que nos está cediendo estos datos móviles, la otra persona lo que va a tener que hacer, el que tiene los datos móviles, es simplemente activar esta opción dentro de punto de acceso personal en los ajustes que se llama maximizar la compatibilidad. En este caso, como estáis viendo, se va a poder ralentizar la conexión del dispositivo que tiene los datos móviles, pero a la otra persona a la que se está conectando le va a ir súper rápido, ¿vale? Dependerá de la operadora, dependerá del tipo de datos que tengas, pues te irá más rápido o más lento. Pero ojo, porque esto sí funciona. Algo que también se pregunta mucha gente es cómo saber cuál es el nombre del dispositivo principal, ¿vale? Pues lo que tenéis que verificar es que directamente aquí coincida en ajustes, en general, en información, donde pone nombre el mismo al que nos estamos conectando. Aquí es donde vamos a verificar que, bueno, pues ese dispositivo se llama y por tanto es el original, ¿vale? Y simplemente lo podemos verificar en esta parte. A partir de aquí ya podremos navegar sin ningún tipo de problema, podremos entrar a cualquier web y al fin y al cabo, bueno, estaremos navegando gracias a los datos móviles de la otra persona. Pero ojo, porque a veces puede haber varios problemas. Por ejemplo, que no nos encuentre el otro dispositivo. Algo que si esto sucede, os recomiendo, es directamente primera opción, activar y desactivar el modo avión. Esto es algo muy importante ya que, por decirlo así, reinicia las conexiones inalámbricas y puede ser este el problema. Otra cosa sería verificar que tenemos el Wi-Fi y el Bluetooth activado. Esto puede ser otro de los problemas que nos está sucediendo o incluso refrescar las redes Wi-Fi, ¿vale? Simplemente activando y desactivando el botón de redes Wi-Fi o incluso también, por última opción, reiniciar nuestro dispositivo. Tanto uno como el otro, ya que a veces esta solución puede sonar muy fácil, pero suele ser la más recomendable. Si no os funciona la opción para compartir internet desde el iPhone con el Wi-Fi, hay otras maneras que os dejaré en la descripción también para compartir el internet mediante Bluetooth o compartirlo mediante USB. Yo os digo que es algo un poquito más complicado, que no es tan recomendable, porque la opción de la que os acabo de hablar sería la opción más rápida y la mejor en mi caso y la que yo recomiendo. Así que chicos, por último, si queréis compartir datos 4G y no 5G o simplemente queréis elegirlo, podéis iros directamente aquí a los ajustes, aquí en datos móviles, en el dispositivo principal, en opciones tenéis voz y datos y aquí podéis elegir simplemente 4G o 5G, dependiendo de lo que vosotros tengáis, incluso 3G, ¿vale? Ya os digo que esto dependerá de lo que vosotros queráis compartir y siempre tendréis la posibilidad de hacerlo. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo rápido, un vídeo sencillo, un tutorial para todo el mundo, pero que incluía ahí un pequeño truco para aumentar la velocidad en la otra persona. Así que, como siempre, si os ha funcionado, de verdad, muy importante puntuar el vídeo y dejar un comentario si habéis tenido algún problema para que así la comunidad os pueda ayudar, e incluso yo sí veo el comentario y sé la solución. Así que espero que os haya gustado de verdad y nos vemos chicos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau!